Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar.es y hoy os voy a presentar estas tres bolsas impermeables del fabricante inglés Highlander. Son bolsas totalmente impermeables. ¿Para qué las vamos a usar? Principalmente para guardar tanto documentación, pasaporte, teléfonos móviles, iPad, notebook... Y queremos que no se nos moje, ya que lo que queremos reguardar, queremos que esté sano y salvo del agua, de las proyecciones. Tenemos tres tipos diferentes de medidas. Este sería el modelo pequeño, el small, que tiene unas medidas de 12 centímetros de ancho y una altura de 16 centímetros y medio. Todas incluyen un cordón. Esta pequeña nos vale perfectamente para llevar, por ejemplo, el teléfono móvil y aquella persona que vaya a encallar, ponerse en el cuello y, bueno, llevarlo de socorro. Esta sería la bolsa estanca, la mediana, que tiene una medida de 17 centímetros de ancho y una altura de 25 centímetros. Este sería el modelo grande, que tiene una longitud de unos 33 centímetros y una anchura de 26 centímetros y medio. Aquí perfectamente nos entra desde un notebook, un iPad o un iPad tipo Asis. Vamos a probar este de aquí. No, perfectamente entra. Vamos a cerrar la bolsa. Aunque la bolsa no es totalmente transparente, que es opaco, un poco blanco. Bueno, si llevamos a algún tipo, vamos en el Yate, por ejemplo, y llevamos a algún tipo de aplicación tipo GPS, bueno, se puede, nos permite mover la tablet y, bueno, y entrar en los diferentes parámetros de la iPad. Por ejemplo, si queremos llamar desde Skype o cualquier otro tipo de aplicación, nos lo permitiría también. Esta sería, como comentaba antes, la bolsa mediana y esta es la pequeña, que entra perfectamente en un teléfono móvil. Desde el iPhone, BlackBerry. Vamos a meter aquí la BlackBerry. Y vamos a probarla, vamos a meterla aquí en agua. Lleva aquí un velcro y aquí el otro, que es lo que nos quedaría sellado. Como podéis comprobar, me están llamando. José, luego te llamo, que estoy haciendo un vídeo de copa. Como podéis ver, se queda totalmente sellada. Y bueno, ya habéis podido escuchar que, bueno, se escucha perfectamente. A ver si alguien me llama y se puede escuchar. Ahora, todo el día llamándome a la gente. Y bueno, ya lo hemos probado anteriormente. No tenemos espacio para poner un sistema grande, pero bueno, perfectamente a ver si alguien me llama y se puede escuchar. Ahora, todo el día llamándome a la gente. Bueno, como se puede comprobar, vamos a sacar ahora el teléfono. Si se nos ha mojado el teléfono, no. Y tenemos que llevarlo a servicio técnico. No, no podemos comprobar, el teléfono está totalmente seco. Espero que toda esta información os haya servido de ayuda. Disponete de más información en ferroval.es con el teléfono.es